Hola, soy Elsa Hamid y hoy os voy a presentar un trabajo en el que he tenido que entrevistar a una persona que es inmigrante. En mi caso, he hecho la entrevista a una mujer llamada Trinidad que se ha movido desde Perú hasta aquí por motivos de trabajo. He hecho el trabajo de esta persona ya que también ha resultado interesante porque no solo ha venido desde Perú hasta aquí directamente, sino que también se ha ido a otras ciudades como Barcelona o Madrid. Trinidad vivía en el medio urbano de Perú, en una ciudad llamada Lima, que es la capital de este país y además cada año migra mucha gente de ese país. Yo creo que migrar no es solo cambiar de lugar por motivos personales o laborales, sino que a veces la gente migra a otros lugares simplemente por conocer un poco más el mundo, sus culturas, y aunque a veces se tienen que esforzar un poco más, ya que aunque se van a otros lugares y busquen una calidad de vida más buena, tienen que sacrificar a todas las amistades que tienen en su lugar de origen y también a todos sus familiares y conocidos. Hola, soy Trinidad Salas, tengo 42 años. ¿Dónde vivías antes de emigrar? En Perú. ¿En el medio urbano o rural? Urbano. ¿Tenías trabajo cuando emigraste? No, mamá de casa. Entonces no te dedicabas a nada. No. ¿Cuál era la situación de tu familia? ¿La situación de mi familia? De... o sea, mi familia con mis hijos porque yo era madre soltera y mira, tenía mis hijos y... ¿Por qué decidiste emigrar? Por motivo de trabajar. ¿Dónde emigraste? Aquí en Castellón. Luego decidí venirme aquí al pueblo por motivo de trabajo. ¿Por qué elegiste ese lugar? Porque era la posibilidad de estar bien aquí con mis hijos, en un pueblo más tranquilo. ¿Qué conocías de este lugar? Nada. Buscaba un pueblo que... que sea... pueblo y que sea tranquilo y ya está. ¿Conocías del idioma? Sí. ¿Cuánto tiempo tardes tengo en seguir un trabajo? Un mes. ¿Conocías a otras personas que hubieran emigrado, amigos del pueblo, gente del pueblo, etcétera? No. ¿Influyeron sus historias en la decisión de emigrar? ¿Qué edad tenías cuando emigraste aquí? 36 años. ¿Te acompañó alguien más? Mi hermana. ¿Cuánto tiempo tardaste en reunirte con tu familia? Un año. ¿Pudiste enviar dinero para apoyar a tu familia o a personas del lugar de tu origen? Sí, al mes. ¿Qué transmites tuviste que hacer para poder viajar, visado, pasaporte, entre el aeropuerto? Sí, hacerme este... un... este... viaje como turista. Vale. ¿Cómo viajaste en barco o tren avión? En avión. ¿Cómo te pagaste el viaje? Con un préstamo del banco. ¿Cuántas horas trabajas? Ahora, media jornada aquí. ¿Te pagan bien? Sí. ¿Tenías días de esclancho? Sí, sí. ¿Tenías derechos sindicatos y políticos, es decir, social, seguridad? La seguridad social, sí. Sí, porque pagaba... ¿Tenías lo mismo derecho las mujeres que los hombres? ¿Es en dónde? ¿Aquí? En Perú. ¿En Perú? Sí. ¿Cómo eran las condiciones de tu vivienda? Allá, una casa normal, casi normal. ¿Qué recuerdas de tu primera etapa de inmigrante? Aquí en España, que... bueno, entré a trabajar primero como cuidadora de niños. ¿Existían organizaciones de inmigrantes? No. Entonces no tenían ningún objetivo. ¿Echabas de menos tu lugar a la sociedad de origen? Al principio, sí. Pero ahora, ya como estoy con mis hijos... ¿Te arrepientes de tu decisión de emigrar? No, estoy muy contenta. ¿Has vuelto alguna vez? Sí, fui al año a recoger a mis hijos, a traerlos a que estén conmigo. ¿Ha cambiado la forma de vida? Sí, mucho. ¿En qué aspecto? En la forma de vivir. Aquí tengo más calidad de vida por motivo de mi trabajo. Como trabajo, pues... Tengo la posibilidad de darme esos gustos de salir y estar bien con mis hijos. Y por último, ¿dónde prefieres vivir? ¿En tu lugar anterior o en el actual? En el actual. Vale. Ahora, después de realizar la entrevista, yo he cambiado un poco de opinión sobre la migración, ya que antes creía que la mayoría de gente que se migraba de un lugar a otro era porque su país aún estaba en desarrollo, pero esto no es cierto, ya que he buscado un poco de información y he visto que la gente, al igual que se muda la gente, que sus países aún están en desarrollo por buscar una calidad de vida mejor, hay gente que también se muda, siendo aún que esos países tengan un buen desarrollo. Aquí es cuando empieza el problema de la despoblación, ya que la gente se va yendo de un lugar a otro. En la entrevista hemos entrevistado a una mujer que se ha tenido que venir desde Perú hasta aquí, para el bien estar en el futuro de sus hijos y hemos visto que encontró trabajo. Ahora, todos nosotros también, la juventud que está estudiando, si querría adquirir una carrera universitaria tendrá que mudarse a otros lugares porque aquí cerca no hay universidades, entonces nos tendremos que ir y luego a la hora de buscar un trabajo también nos tendremos que esforzar más porque en estos pueblos si tienes una carrera universitaria no tendrás un trabajo tan bueno. Gracias.